Vamos a grabar aquí. Que Dios lo cuida. Que los muchachos se vayan. Que Dios lo cuida. Ay, no, no, no lo cuévanse, lo cuévanse, lo cuévanse. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, no. No, 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 no. Pa' atrás, ten cuidado. Que salgan de vehículos. ¡Sigan, salgan todos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a volver por aquel lado? No, 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 no. Vamos, 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 vamos a ver si no lo hicimos. ¡Cállame más, pa adelante y corre! ¡Jos chas se fueron a jugar para el río! Para ahí, para ahí Para aquí, José Luis Están boseando para allá, cruzaste por ahí Cuidado, güey Hey, vamos Cuidado Gracias Gracias Gracias